Feliz trigésimo séptimo aniversario Quelluyo, cronograma de actividades por aniversario del distrito de Quelluyo, sábado veinticinco de mayo, visita de autoridades al distrito de Pizacoma, por aniversario, domingo veintiséis de mayo, novena expoferia agropecuaria, agroindustrial, gastronómica, y artesanal del distrito de Quelluyo, lugar, campo ferial de Quelluyo, desde las ocho de la mañana, lunes veintisiete de mayo, gran maratón de altura, Quelluyo, dos mil diecinueve, desde las nueve de la mañana, lugar de concentración, municipalidad distrital de Quelluyo, martes veintiocho de mayo, confraternidad de interautoridades, de la jurisdicción del distrito de Quelluyo, y agasajo desde las nueve de la mañana, jueves treinta de mayo, gran confraternidad deportiva, entre residentes de Tacna, Puno, Moquegua, Desaguadero, y La Paz, desde las diez de la mañana, y desde las once de la mañana, gran concurso de poesía Quelluyo, dos mil diecinueve, lugar, plaza de armas de Quelluyo, viernes treinta y uno de mayo, desfile e izamiento del pabellón nacional, y bandera del distrito de Quelluyo, diez de la mañana, en el frontis de la municipalidad de Quelluyo, además, desfile cívico militar, concurso poético, entrada de tenientes gobernadores, y desde las siete de la noche, concurso y paseo de antorchas, además, presentación musical, con los mejores artistas, y el artista del momento, y muchos artistas invitados, primero de junio, salva de veintiún camaretazos, desde las seis de la mañana, desfile e izamiento del pabellón nacional, y bandera del distrito de Quelluyo, desde las once de la mañana, feliz aniversario Quelluyo, invita municipalidad distrital de Quelluyo, ingeniero, Gilbert Chura Yupanqui, alcalde.